Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma Entre un buey y una mula, Dios ha nacido Y en un pobre pesebre lo han recogido Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma Por debajo del arco del portalico Se descubre a María, José y al niño Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma No me mires airado Hijito mío Mírame con los ojos que yo te miro Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, 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 queridito del alma Queridín, queridito del alma Mírame con los ojos que yo te miro